Dentro de los eventos recreativos y que generan los espacios óptimos para quienes gustan de ejercitarse, se llevará a cabo el evento denominado Carrera Atlética de la Mujer, el cual tiene como fecha de inicio el 8 de marzo. Son 5 y 10 kilómetros que desafiarán la condición física y a través de este evento se celebrará el Día Internacional de la Mujer, que cabe señalar, conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. José Ávila, quien encabeza Ávila Sports, detalla en conferencia de prensa lo que se habrá de llevar a cabo. Todo esto ha despertado interés puesto que se percibe una buena organización de un grupo dedicado a la realización de estos formatos. Esta es una carrerita de 5 y 10 kilómetros donde la de 5 la pueden caminar, trotar, pueden correrla, pueden hacer todo lo que quieran y la idea es que la gente se vaya sumando a este tipo de eventos y que le vaya perdiendo el miedo, que vaya saliendo para adelante, ya no solo en trenes, sino también que compita, que sienta ese nerviosismo de competir con el amigo, con el cuate del grupo, con todos ellos, para ver quién es mejor. Es una competencia sana, todas las competencias deportivas son muy sanas. La idea es empezar a generar eventos de calidad, empezar a tener eventos con premiación, vamos a dar premiación en efectivo a las dos categorías, a la varonil y a la femenil en la distancia de 10 kilómetros. Vamos a tener ahí bastante apoyo, nos está apoyando muy bien lo que es el municipio, la dirección del deporte, en este caso la dirección de la mujer, también está muy para adelante en esto de la promoción. Y yo creo que la gente va a quedar con muy buen sabor de boca y va a tener algo de qué hablar el mismo día domingo y mismo día lunes. Se pueden inscribir en avilesport.com.mx, se pueden inscribir también en las tiendas de Innova en Plaza de Shop y en un gimnasio que está sobre forjadores que se llama For You, ahí hay inscripciones, ahí puede haber, estamos abiertos. Lo fácil siempre es el internet, por la página de volada quedan inscritos. Y el día sábado los esperamos aquí en el Parque Cuauhtémoc, aquí en Álvaro Obregón y Bravo, a la entrega de paquetes. Vamos a entregar el chip, la playera y vamos ahí a empezarles a dar todo este ambiente festivo que es la carrera. Imágenes de Gilberto Lucero para Televisión La Paz, Javier Pérez, reportero.